La Secretaría de Extensión de la UNCA realizó el cierre de año de los Centros Comunitarios de Extensión, SECOE, lo que se realizó mediante una tarde de camping en el predio polideportivo del Colegio La Quintana. A la jornada de integración asistieron los alumnos que tomaron parte durante todo el año de los distintos talleres que se dictan en los SECOE en distintos barrios capitalinos, así como todos los docentes a cargo del dictado de los mismos y sus familiares. Es una alegría trabajar con los chicos, que la universidad pueda sellar el año hoy acá en este predio del Colegio Quintana que nos ha servido. Y bueno, un cierre diferente, en vez de hacerlo en la universidad, elegimos hacerlo una tarde de camping con los chicos, que bueno, para la universidad es muy grato confiar que, digamos, que los chicos se sientan parte de la universidad, que los chicos de distintos barrios de la ciudad capital puedan compartir en el ámbito universitario, digamos, esta jornada de cierre. Los chicos, bueno, donde los chicos se divierten, además, digamos, de haberse capacitado durante todo el año en lo que a ellos les gusta, en lo que es arte y cultura, guitarra, folclore, graffiti, murga, teatro, así que bueno, esta vez es una tarde donde ellos se divierten y además de divertirse, una integración porque están los chicos de todos los barrios. Que estén los chicos y los padres compartiendo este espacio universitario de integración, de cierre de jornada, significa también que estamos acercando a los chicos a la universidad. Que los chicos, estos chicos de los barrios, sientan que la universidad también es posible para ellos. Estuvimos trabajando con los niños, pero yo también estuve trabajando con las madres, sobre todo con las madres, con algunos miembros de las comisiones directivas, de los centros vecinales o de las ONGs que son parte de los ECOE, en poder afianzar algunos procesos organizativos que estaban necesitando. Conocer cómo está conformada su propia organización, para qué sirven sus libros, cuáles son los trámites que necesitan hacer año a año, con personería jurídica, con los diferentes tipos de habilitaciones institucionales y gubernamentales que se necesitan. La exigencia, la disciplina de nuestros profesores es excelente. Sentís que te exigen por un propósito determinado, que es formarte a vos como profesional el día de mañana y eso te hace crecer un montón. Todo el tiempo los profesores se están actualizando. Yo tuve la posibilidad de viajar a otro país y sentirme orgulloso, digamos, de mi provincia, de mi facultad. Estamos a un nivel igual, hasta me atrevo a decir que superior. No se compara, digamos, la enseñanza que a mí me dieron con otros lugares. Y es como que ahí uno aprende a valorar lo que tenemos acá y la educación pública. Gracias. 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 Gracias.